Marcos Piñera, en Entérese, como todos los martes, Javier Oliva, Posada, Seguridad, Defensa e Inteligencia. Adelante Javier, buena tarde. ¿Qué tal Marcos? ¿Qué tal Jorge? Saludos al público de Iradia para enterarse sin tener la vista fija. Soy Javier Oliva desde la Ciudad de México y pues seguir analizando los programas y políticas en materia de seguridad pública como lo ha planteado el nuevo gobierno, sobre todo a través del titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y en ese sentido la importancia que se le ha comenzado a dar a las labores de inteligencia. Le explico a nuestro radioeditorio qué significa esto, pues básicamente el recuperar información para analizarla y en función a esos análisis de la información, recabada en las calles, en las carreteras, en fin, y sobre eso diseñar los programas y políticas que atiendan de manera específica las problemáticas y evitar lo que ha sucedido en sexenios anteriores, en donde desde una visión central o centralista se establecen políticas homogéneas para todo el país sin tomar en consideración las peculiaridades o características que hay en los estados de la república e incluso dentro de los propios estados de la república llegan a ver algunos matices y o diferencias. Entonces, si bien es cierto que llevamos apenas quince días de haber iniciado el sexenio de la presidenta Sheinbaum Pardo, Marcos Jorge, sin embargo, pues la gran expectativa que hay de la población sin duda alguna está centrada en recuperar la seguridad pública en términos generales. Hay que recordar que el noventa y cinco por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común, es decir, asalto a mano armada, asalto a negocio, robo a transeúnte en servicio público, en transporte público, perdón, y solo el cinco por ciento corresponden a los delitos federales. Entonces, este dato también es importante que se tome en consideración porque las treinta y dos fiscalías y las treinta y dos secretarías de seguridad a nivel de los estados de la república, pues tendrán una tarea muy importante para contribuir, insisto, al restablecimiento de la seguridad pública en varias partes del país. Muchas gracias, Javier Oliva, desde la Ciudad de México. Buena semana para todas y todos. Igualmente, Javier, muchas gracias por tus colaboraciones, Javier Oliva, académico e investigador de la Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma de México. Máxima Casa de Estudios, la Universidad Nacional Autónoma 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 de